¡Ajá! 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 ¡No hay problema! ¡Ya! 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 ¿Qué tal mi gente? Entonces aquí miran vamos a grabar los videos a Cindy y también a Kimberly y a Dolores que están aprendiendo a nadar ¿verdad? Están aprendiendo a nadar y acá hace ratito pues casi sucedió algo ¿verdad? porque la pequeña Marisol no nos dimos cuenta se tiró en el agua y ya no podía salirse ¡Cuidado pues! ¡Nada! ¡Nada en ahí! ¡Nada en ahí! ¡Lencho puede nadar! ¡Nada ahí mira! ¡Yo no! ¡Sí miren! ¡Nada! 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 ¡Nada no puede nadar! Ja 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 ¡Así es! ¡Vaya bebé vaya! ¡Vaya! ¡Y no! ¡Copi! ¿Aquí hay otra grada mijo? ¡Nene! Sí ¡Nene! ¡Nene! ¡En la otra grada también se puede! ¿Por qué? ¡Dale en la otra grada! eso ahí, eso ahí dale no te vas a caer, no te caes despacio, así mira mira donde me llega medio, mucho esta piscina es para niños pero lo hicieron muy grande entonces no es apto para niños, para Dayerling si, para Pelancito y Marisol no es apto ahí andan disfrutando miren, los venimos los traemos acá a disfrutar un buen rato allá está Cindy mira, dale Cindy, dale Cindy, dale mi amor, dale, adiós dale, una vez más dale wey yo solo tengo que pedir en la orilla no dale, así ya vas aprendiendo abajo conmigo no tengo miedo vamos a decirle a Mario que agarre Lulita venga a agarrar Lola, Lola va dale wey, dale Lola no tengo miedo wey yo voy detrás de ti vino Mario vino el rescate Mario al rescate va Mario viene al rescate mucha dale wey Cindy Cindy, nada, quiero ver como lo haces ya estoy demostrando mi talento ya estoy demostrando mi talento acá la tu boxer, tu patoleta eso y ahí ese vaca miren dale wey, nena no, nena, nena nada me hehehe dale Cindy, dale Cindy Cindy, dale dale Cindy, dale Cindy ¿Dónde está la orilla? Mira, llegaste. Dale otra vez. ¿Cómo te sientes ahora que ya estás aprendiendo Cindy? Ya me siento feliz. ¿Ya te sientes contento? Acá sí está hondo. Ah, ahí sí. Ve, a ver si llegas ahí con ellos. Dale, dale, dale. Sin miedo, dale, si estás sin... Tengo que ir más acá porque si no me muevo. Ahí me agarra. Ahí, dale. Me agarra. Dale, Cindy, dale, Cindy. Ahora Lolita, a ver si Lolita lo puede hacer. Dale. Yo creo que ya tragué agua. Sí, eres de marco. Es de mi hermana. Lolita, mira. La cara de Dolores. Se lo estaba obroviando, muchachos. ¿Otra vez en el agua? Sí. Ah, wey. No te vayas a ahogar, wey. No, ahí no. Ahí no. Esa niña es tremenda, wey. Ponételo, ponételo, ponételo. Ah, ahí. Así sí, pero no hay que meterse allá. No, 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 Andri, déjalo. Lo que pasa es que... Dale, wey, sí, niebre. En eso estoy, estoy intentando. Dale, wey, yo te quiero ver. Este aquí es más peligroso. Dale, hombre. Sí. Dale, Lola. A ver, a ver si tú puedes también. Ve allá con Cindy. Vení, Lola. Ve allá, mire. A ver si puedes. Vamos a prender juntas. No, ahí no. No, ahí no. Si no voy a dejar, te van a dejar. Te voy a dejar. Ahí está, don Lola, estén cuidado. Dale, wey. Dale, wey, dale, wey. Por eso, ahí está Mario. Venga, Mario, si te vas, tú lo agarras. Mario ya está listo para el ataque. Dale, wey. Dale, wey. Dale, cuéntate. Uno, dos y tres. Dale. Ten cuidado, niños. Mira, el beso es como un sapo. Es como un sapo, el lencho. Es el lencho, no es el beto. Ustedes acá, ¿ok? Dale, dale, dale para ti. Venga, Spike. ¿Cómo te sientes, va, Kilian? Bebé. No quería, mire. Nene. Ya estaba en nada. Nene, ¿cómo te sientes ahora? Feliz. ¿Estás feliz? ¿Y la niña? También, mucho frío. Hay mucho frío. Marisol, ¿cómo te sientes, Marisol? Marí. Porque fuimos a la playa. ¿Ah? Porque fuimos a otra piscina. ¿Cuál piscina? Aquí. Oh. Para que venga de mes piscina. Sí. Para que la marica. Pero esta está hunda. ¿Ya está hunda? Bueno, Cindy. Algunas palabras, Cindy. Esa cara. Algunas palabras, Cindy. Aquí, disfrutando. Ajá. Un día tan especial, ¿verdad? Acá, junto con Marisol y toda la familia de Dolores. Porque Dolores ya es una familia. Ajá. Y Marisol y las otra, ¿verdad? Pues ahí, gracias, ¿verdad? Gracias ahí a Melba. Que mandó una donación ahí, especialmente para ellos. Y pues, lastimosamente, ¿verdad? Beto no pudo acompañarnos. No es solo Lencho y Marisol que están aquí. Porque ya saben ustedes que ellos están ahí con su papá. Pues está Dolores. Y ya está con su esposo. Entonces ahí, gracias. Y que Dios te bendiga hoy y siempre. Pues ahí están. Ustedes pueden ver muy bien. Que acá estamos disfrutándolo al máximo. Acá con toda la familia. Familia lo llamamos nosotros. Porque los vimos crecer desde pequeños y hasta en la edad. Ustedes comprenderán. Lencho que es tremendo. ¿Mirán? Es que Lencho creció en el mero río. Sí. Ahí está Tito, está el río. Ajá. Vete, me imagino que igual. Sí, vete. Y por qué Beto no llama bien, güey. Bueno. Muchas bendiciones. Nos vemos pronto. Gracias. Entonces acá nos vamos a despedir. Y nos vemos en un próximo video. Y gracias, guarda, para Melba. ¿Qué tal de las que saltaste? No, no, no hay problema, mijo. Solo si no se ahogan, eso es todo. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? No te vayas a saltar ahí a mirar. Porque ahí te ahogas. Se cayó porque quiso. Se cayó, pero... Y no quería irse. Sí, está hondo. Bueno, muchas bendiciones. Nos vemos. Diga adiós, papi. Diga adiós. Diga adiós. Adiós. Bajate del agua a la otra. Ya ahorita voy.